Nos movemos hacia ti, Señor, a tu lugar Nos movemos a tu trono, mi risa y mi llanto Como si no riera, como si no llorara Nos movemos hacia ti, Señor, a tu ciudad Nos movemos, se hace corto, lo temporal se acaba Vivir como sin fronteras Vivir como si te fueras Somos patria del eterno Y no puedo detenerme en ilusiones, ningún sueño Peregrinos del camino Somos huella en los senderos de esta vida Soy mendigo No puedo detenerme en el mundo Somos patria del eterno Y no puedo detenerme en ilusiones Ningún sueño Peregrinos del camino Somos huella en los senderos de esta vida Soy mendigo Soy mendigo Soy mendigo Y heredero Soy mendigo Soy mendigo